...qué gracioso, qué bien va, es genial... ...Hola amigos de Misión Cero... ...habéis visto este simpático aparato que os traigo hoy... ...100% eléctrico, no contamina absolutamente nada... ...sirve para desplazarnos por el pueblo, por la ciudad... ...por las zonas residenciales... ...como mi vehículo eléctrico que ya conocéis... ...he hecho más de 22.000 kilómetros en 8 meses... ...pero todos estos aparatos, bueno, claro, necesitan ser recargados... ...tienen una autonomía limitada con cada carga... ...en el caso de mi coche, en torno a 150 kilómetros... ...¿os imagináis que fuera posible que anduviéramos con estos vehículos... ...sin necesidad de recargarlos, o que se pudieran recargar en movimiento?... ...pues bien, hay mucha gente que cree que es posible... ...incluso tomar la energía del universo... ...y todo está en internet, vamos a verlo... ...pues vamos a adentrarnos en internet... ...donde, es increíble, pero hay toneladas de información... ...muchos megas dedicados a lo que se conoce como energía libre o energía punto cero... ...y hasta nos muestran cómo hacer ingenios... ...que pueden producir energía de la nada, es increíble... ...basta con que introduzcamos en el buscador la palabra... ...punto cero o energía libre, vamos a verlo... ...inmediatamente vemos que sale un montón de información... ...energía libre, la mayor parte de la comunidad científica... ...desecha la idea de máquinas de energía libre... ...motor magnético de energía libre e infinita... ...energía, carrera hacia el punto cero... ...cómo construir dispositivos de energía libre y gratuita... ...vamos a ver uno de estos... ...un ingenio que aparentemente... ...se mueve sin ninguna necesidad de energía... ...y de manera ilimitada, vamos a ver este otro... ...como veis estos vídeos tienen siempre un tono... ...como de conspiración, de que hay manos negras que no permiten... ...que estos ingenios, estas fórmulas de acceder a la energía libre y gratuita... ...lleguen a las personas, como este reportaje... ...que habla de la dominación del mundo, de esto hay mucho en internet... ...las grandes corporaciones, los hombres siniestros... ...del mundo de los negocios, que no permiten... ...que accedamos a esta fuente de energía libre y natural... ...porque no hay modelos de negocio... ...encontramos un montón de referencias al movimiento perpetuo... ...un montón de ingenios... ...y es increíble, hombre... ...el pájaro bebedor... ...que tanto le gusta a David... ...David sí que sabe de estas cosas... ...porque aquí hay mucho cuento chino... ...y quizá haya algo de realidad también... ...vamos a preguntarle a ver qué nos cuenta de todo esto... Gracias.